Como siempre, encaramarse en los cargos públicos, pasar a formar parte de la llamada clase política y divorciarnos del pueblo. Nosotros queremos que haya una verdadera transformación en nuestro país. Ahora se está padeciendo por la inseguridad, por la violencia. ¡Esto es para la garganta! ¡Esto es para la garganta! ¡Arganta, por favor! ¡Esto es para la garganta! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Les decía yo, que ahora se está padeciendo por la inseguridad y por la violencia. Se está afectando mucho la tranquilidad de los ciudadanos. Aquí, en Baja California y en todo el país. Nunca habían habido tantos asesinatos como ahora, desde la Revolución. 8.000 asesinatos en dos años. Es una situación realmente alarmante, muy preocupante.